...ayer mismo tuvimos reunión con... ...director general de carretera del Ministerio de Movilidad... ...y Agenda Urbana... ...el cual, es el que tiene las competencias en esta materia... ...y bueno, después de un periplo de gestiones... ...y después de diferentes trámites... ...que conllevaba lo que era la autorización administrativa... ...y técnica del visto bueno... ...para dar encaje a ese acceso a nuestro casco urbano... ...y al acceso al polígono... ...pues nos encomendamos a la tarea de recabar... ...y de aglutinar la inversión económica que supone... ...una inversión económica que ronda el millón y medio de euros... ...en cuanto a la ejecución que supondría la mejora... ...en cuanto a la normativa de seguridad vial... ...que es el problema base del que partimos... ...junto con las ramificaciones que supone para conseguir acceso a nuestro polígono... ...y de ese millón y medio pues entendíamos... ...que el Ministerio tenía que asumir parte... ...y de hecho ayer nos confirmó a través del compromiso directo del director general... ...que asumirá una parte prácticamente del 50% de esa inversión... ...que supone la ejecución de los carriles de aceleración y de aceleración... ...junto con el enlace que entroncará... ...con el resto de tramas y de vías públicas... ...que conllevará la mejora de nuestro polígono en cuanto a acceso... ...y del acceso a nuestro casco urbano. Entendíamos que teníamos que darle una respuesta... ...sobre todo a los empresarios que estaban... ...habían adquirido parcelas en ese polígono... ...y que le habían adquirido con el compromiso... ...de que tuviera un acceso directo y que no se había cumplido... ...y por tanto era una de las principales metas o objetivos... ...que nos planteamos a la hora de solucionar esta problemática. Por otro lado, por supuesto, entendíamos que tener un acceso más directo... ...al polígono proyectaba mucho más el polígono... ...entendíamos que impulsaba mucho más su ocupación... ...y su puesta en marcha y dinamismo... ...y era algo clave desde el punto de vista de desarrollo económico... ...y de desarrollo social con lo que conlleva en cuanto a empleo... ...es decir, tener un polígono con un acceso directo... ...es un polígono más atractivo para que empresas se ubiquen... ...y construyan sus negocios en nuestro municipio... ...y por ende entendemos que la generación de empleo... ...por lo tanto cumplíamos varios objetivos... ...el primero el de seguridad vial... ...entendíamos que esa entrada no cumplía con normativas... ...y por tanto había que arreglarla, había que corregirla... ...por otro lado, hacer o impulsar el polígono... ...de cara a atraer a inversor y a empresas que generen negocio... ...y generen riqueza, generen empleo... ...y por último, por supuesto, ese desarrollo económico y social... ...que va a procurar desbloquear esta situación... ...que también va a dar proyección para ampliar... ...la zona de suelo industrial tan necesaria... ...también en Fuente de Andalucía... ...quizá con un carácter más de otro tipo de empresas... ...de mayor envergadura como centros logísticos... ...pero desde luego proyecta un nuevo enfoque... ...al desarrollo industrial en nuestro municipio.